Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso no vamos a ir con For Honor, sino con Morehouse, este título de batallas medievales que salió ayer día 29 de abril y después de haberlo estado catando unas cuantas horas en el directo que hice anoche, vamos a ver todos los pros y todos los contras que tiene este juego así como mis primeras impresiones para todos aquellos que andáis en duda de si merece la pena comprar el juego o no, ahora mismo está en Steam por 22€, tiene una rebaja de 10% si lo compramos en su lanzamiento valdrá 25€ después, así que sin perder más tiempo vamos a lo que sería el menú del juego donde nos encontramos que podemos hacer un tutorial de combate que nos recompensa con 2500 de oro, oro que vamos a poder utilizar más adelante para comprar un montón de cosméticos muy interesantes y tutorial muy completo porque nos explica prácticamente todo lo que podemos hacer en combate, todos los tipos de movimientos y de golpeos si nos vamos al modo lucha, encontramos partida local donde podríamos hacer las partidas locales, lógicamente matchmaking donde nos encontramos 3 modos de juego que podemos jugar en matchmaking, el primero sería Frontline, que es una batalla de 64 jugadores donde nos enfrentamos 32 contra 32 para empujar al ejército enemigo y conquistar territorios Battle Royale, el último que queda en pie de 64 es el que gana la partida, poco que explicar, empezamos sin nada de equipo, lo vamos recogiendo por el mapa y modo horda, que es un modo cooperativo junto a otros jugadores en el que se trata de sobrevivir todas las oleadas posibles contra enemigos manejados por la IA, a medida que vamos avanzando en las oleadas vamos consiguiendo puntos de recompensa con los que podemos ir adquiriendo equipo que hay disperso por el mapa, también es un modo bastante entretenido debo de decir como veis aquí tenemos las zonas de juego, lo recomendable sería si estamos jugando desde Europa, pues poner Europa si estamos jugando desde América, poner América, ya que va a influir mucho en el ping del matchmaking el matchmaking funciona bastante bien, debo de decirlo, pero si que es cierto que ayer como fue su lanzamiento estuvo un poco saturado nos vamos a ir a la lista de servidores, que aunque tarda un poquito en cargar todavía como podéis ver aquí tenemos diferentes servidores, tenemos a la derecha el ping, vale, dependiendo de cuanto más cercanos sean nosotros pues vamos a tener una latencia mejor, infinidad de servidores para elegir, montones de modos para jugar y bastante gente jugando, debo decir, para que os hagáis una idea, For Honor en Steam suele tener una media de 5000 jugadores unos 6000-7000 de pico y Morphout, cierto es que fue ayer su lanzamiento, ha tenido un pico hoy de 16000 jugadores simultáneos y en estos momentos pues tiene 12500 jugando, así que tiene bastante cantidad de gente dentro lo bueno de los servidores, como ya os comento, es que no tenemos que depender del matchmaking para encontrar partidas sino simplemente buscamos aquel modo que más nos apetece jugar y nos unimos, si queremos jugar contra más gente si queremos jugar con menos gente, y la verdad que salieron todos estos servidores de pago si veis a la derecha tenemos la opción servidor de alquiler, y la gente se ha tirado a por ellos en Overbooking o sea, montones de servidores que ha pagado la gente por ellos, así que bueno, de momento buena respuesta por parte de la comunidad aquí podemos ver que tenemos los modos Deadmatch, Team Deadmatch, Skirmish, Frontline y Horda, vale aparte de los que he explicado que tenemos al principio, menos el Battle Royale, lógicamente que no se puede hostear pues tenemos los clásicos Deadmatch y Skirmish, que es una escaramuza que está bastante entretenido también y vamos ya con los mercenarios tenemos en primer lugar Brigad, que lleva una Foyhander, una Claymore, armadura media tenemos el protector, que va con escudo y maza si os fijáis, abajo a la izquierda tenemos la armadura, vale, y la velocidad de cada personaje tenemos el arquero, que es muy rápido, pero no va nada acorazado tenemos el caballero, con una espada larga tenemos el Raider, que va con una hacha a dos manos y además si os fijáis, lleva hachas arrojadizas en los lados de la cintura tenemos el veterano, que va con armadura y una maza a dos manos tenemos también el Lacayo, que va con una armadura más ligera y con una lanza tenemos el Sinvergüenza, que es un trampero, vale, tiene trampas para osos y tiene una espada más rápida, más ligera, lo que sería algo así como un Rapier tenemos el Ingeniero, que es capaz de construir además lleva un Laúz para ir tocando musiquilla y bueno, luego tenemos los personajes que podemos nosotros mismos crear y customizar para los diferentes modos, vale, de hecho si nos venimos aquí al modo de Horda y Battle Royale, vale, aquí podemos customizar como sería el aspecto de nuestro personaje tanto en cuanto a su apariencia como en los cosméticos que llevaríamos pues cuando jugamos en estos modos, no, en los que empezamos sin nada de equipo tanto en el de Oleadas como en el Battle Royale y ahora vamos a irnos aquí, voy a coger a Yugo, vamos a editar en la armería y como veis tenemos un montón de opciones aquí de arriba tenemos unos puntos estos puntos podemos elegir, gastarlos en las habilidades pasivas lo que serían las ventajas o en opciones de equipo, vale como veis es todo a nivel visual lógicamente van costando más cantidad de oro y también nos pide nivel más avanzado para tenerlos pero si os dais cuenta dan exactamente los pesados todos la misma armadura, los medios todos la misma armadura y los ligeros todos la misma armadura así que está muy bien porque lo único que iríamos cambiando, gastando más dinero y subiendo más de nivel el personaje sería la apariencia física, los stats de las armas y las armaduras no se van a ver modificados, vale, si nos vamos de equipamiento tenemos lo mismo, tres slots, primario, secundario terciario, vale, aquí podríamos ir comprando equipo que también utilizaríamos esos puntos que tenemos en el personaje para poder llevarlos equipados por lo tanto de nosotros depende si queremos invertir esos puntos en tener habilidades especiales en llevar mejores opciones de armas en llevar mejores opciones de armaduras llevar unas pasivas más potentes pero luego a nivel de objetos no llevarlo tan equipado o no llevar directamente pasivas pero llevarle muy tocho de equipo ya que si os dais cuenta abajo a la derecha hay montones de tipos de armas así que cada uno tiene unas estadísticas de daño, velocidad y alcance pues dependiendo si es una espada corta no va a llegar lo mismo que una labarda ni tampoco un hacha a dos manos va a atacar igual de rápido que una daga nos vamos a las opciones para customizar el cuerpo pues bueno aquí podemos elegir un poco como es la apariencia física de nuestro personaje en cuanto al tema del peso si está más fuerte, menos fuerte el color de la piel, etcétera, lo básico y luego en la pestaña de cara y voz sí que es un poco donde podemos trastear más con las opciones para customizar el personaje, vale podemos incluso cambiarle la edad pues para la gente que le mola por ejemplo mucho este tema pues empezar con un personaje joven y digamos que a medida que va siendo más curtido en batallas le podemos ir envejeciendo ya que podemos entrar en cualquier momento a editar nuestro personaje tanto las habilidades como las opciones de equipo como el aspecto, vale le podemos ir cambiando entre los diferentes tipos de pelo que tienen entre los diferentes tipos de vello facial, vale todo esto podemos entrar en cualquier momento editarlo y cambiarlo también tenemos varios tipos por defecto de cara para elegir así como las voces, vale también podemos elegir las voces de nuestro personaje que aparte de para cuando mete gritos porque nos hieren la podemos utilizar para hacer el grito de batalla que es con la tecla V que es una cosa bastante chula también del juego debo de decir y luego si nos venimos aquí al rostro del personaje pues tendríamos las clásicas modificaciones pues por si queremos ir un poquito retocando más la anchura de las cosas la distancia entre los ojos por ejemplo la altura de las orejas la anchura de los pómulos pues todos estos detalles, ¿no? para hacer de nuestras creaciones personajes únicos ya hemos visto por encima los distintos modos un poco el tema de la customización del personaje así que vamos a entrar en una partida y os voy a ir comentando lo que es todo el tema de la jugabilidad vale, elegimos el bando al que nos queremos unir luego tenemos que seleccionar un mercenario o nuestro personaje que hemos creado en este caso voy a coger mi personaje y en el modo front line elegimos uno de los campamentos que controlamos en nuestro color en este caso somos rojos para respawnear ahí en medio vale, el tema del combate debo de decir que de primeras puede parecer una porrea botones para nada, vale, porque podemos meter un tajo descendente desde la derecha descendente desde la izquierda ascendente desde izquierda y derecha tajos horizontales de izquierda a derecha podemos cambiar el estilo de arma, vale en vez de cogerla desde la empuñadura como es lógico desde el filo y pegar con la empuñadura al enemigo lo que cambia totalmente en nuestros tipos de ataque también podemos hacer estocadas con el arma podemos amagar una estocada para acabar haciendo un tajo y todo esto dependiendo desde la dirección desde la que la lanzamos a la hora de defendernos debemos de hacer lo mismo enfocar nuestro arma y bloquear hacia esa dirección si hacemos el tajo atacamos con el clic izquierdo nos protegemos con el clic derecho pero esto no es for honor, vale no podemos tener la guardia levantada todo momento sino que justo cuando nos va a impactar el enemigo es cuando debemos de bloquear también tenemos la opción de jugar arqueros como estáis viendo así que todos aquellos que os gustan los personajes a distancia no os preocupéis porque también tenemos esa opción debo decir que es bastante difícil apuntar a objetivos que están en movimiento por lo que es muy recomendable siempre disparar a la zona donde haya más bulto porque estén protegiendo objetivos o matar a sus propios arqueros o matar a sus constructores pero vamos que la gente que se le da bien apuntar no va a tener ningún problema y va a poder cargarse a objetivos en movimiento también además hace muchísimo daño el arquero y como ya habéis visto antes en la armería luego tendremos diferentes opciones para ponerle incluso ballestas a nuestro personaje a medida que nos vamos quedando sin munición nos podemos ir moviendo por el mapa para encontrar una especie de cofres o cajas donde podemos reparar vale aquí me mata un aliado de un catapultazo que me ha metido en toda la chepa o sea tú estás en el terreno de batalla y efectivamente hay fuego amigo te pueden matar enemigos o te pueden matar aliados vamos a probar ahora el rider que es un personaje que lleva un hacha a dos manos y además tiene hachas arrojadizas y efectivamente también hay caballos podemos montar caballos podemos ir por el campo de batalla en los caballos metiendo golpes hay que tener muy buen timing vale para golpear desde el caballo porque levantamos el arma y no la podemos tener levantada todo el tiempo que queramos sino que nuestro personaje se canse y la vuelve a bajar así que hay que levantarla unos segundos antes del golpeo porque si la levantamos justo en el momento al pasar por encima de un enemigo no le vamos a dar también se puede arrollar a todo el mundo con los caballos lógicamente también hacemos daño a los aliados como ya he dicho así que mucho cuidado cada vez que pasamos con el caballo porque si hacemos daño a los aliados nos van quitando puntos en el directo que estuve haciendo ayer en Twitch detalles que me han molado un montón de este juego por ejemplo cuando te tiran una flecha y te la dejan clavada en la cabeza o te tiran un hacha y te la dejan clavada en la cabeza puedes arrancarte ese hacha y utilizarla tú para lanzarla al enemigo o sea me quedé loquísimo cuando vi esto también te pueden amputar un miembro y tu personaje que no llegue a morir que se quede deambulando unos segundos o sea me ha pasado de que me corten el brazo con el que llevaba la espada y quedarme con un puño poder dar puñetazos y no tener arma porque es que me han cortado el brazo donde llevaba el arma también se pueden destruir las armas si abusamos de utilizarlas para bloquear ataques enemigos también con nuestros personajes muy importante para aquellos personajes que llevan escudo con las patadas le podemos levantar la defensa y para defendernos de una patada debemos de dar otra patada en el mismo momento o sea que aparte de los movimientos de tajo las estocadas tenemos patadas lanzamiento de armas e incluso podemos jugar al igual que en For Honor a lo que sería el parry y el contraataque ya que si nos defendemos de un ataque y atacamos inmediatamente después tenemos una ventana de arranque de movimiento más rápida también tenemos a magos al igual que en For Honor vale aquí se amagaría con la Q en vez de con la E que pasa en For Honor podemos comenzar a hacer un tajo amagarlo para que el enemigo piense que le vamos a golpear y se ponga a defender y entonces pegarle de verdad ya que tendría la guardia baja al igual que caballos podemos encontrar por el campo de batalla catapulta sobre todo en este modo de front line que deberemos de ir utilizando allí donde está muy masificada la pelea pero con cuidado de no dar a nuestros aliados ya que es que el fuego amigo como habéis visto antes que estaba con el arquero comentando me han dado con una pedrada en toda la nuca y desintegrado al momento ya no es solo que te estés cargando aliados de tu mismo equipo sino que es que encima te están quitando puntos por golpearlos también tenemos la opción de jugar a personajes con escudo como el caso del mercenario y el protector que tenemos por defecto las ventajas que tiene el llevar un escudo es que lo podemos llevar levantado en todo momento no tiene una guardia tan breve como el resto de armas pero lógicamente si nos llevamos a proteger con el escudo va a llegar un momento en el que este se va a romper me ha pasado más de una vez de estar en un combate contra tres tíos levantar el escudo para protegerme de los ataques y al cabo de unos pocos segundos pues me han reventado el escudo y me he quedado con la macita bastante vendido el timing de todos los ataques de todas las armas cambian cuando vamos en caballo totalmente si que es cierto que hay algunas lanzas grandes que son justo para utilizarlas en cargas con el caballo y las podemos dejar cargadas unos pocos segundos más para ir invistiendo a todos nuestros enemigos pero también el personaje se cansa y la acaba levantando debo recordar que todo lo que estamos viendo en estos momentos es el modo front line no es el battle royal es un modo bastante entretenido ya que tenemos diferentes objetivos en el mapa y se trata de ir avanzando o simplemente saltando objetivos y protegiéndolos en cuanto al juego a mi me va bastante fluido debo decir que no tengo un mal ordenador puntos fuertes y a favor de este juego pues yo diría lo que es toda la innovación todas estas cosas por ejemplo que en For Honor no estaba acostumbrado a ver lo que es el tema de las amputaciones y poder seguir jugando tener un arma clavada en tu propio cuerpo y poder arrancártela y utilizarla recoger equipo del suelo de otros enemigos que han muerto y utilizarlo para tu beneficio en combate el poder interactuar con las cosas del mapa los caballos las catacultas las barricadas tema del sigilo porque es que hay sigilo te puedes hacer un personaje que haga poco ruido para colarte entre las filas enemigas la personalización de los personajes el que todos los objetos que vayamos adquiriendo bien sean de armadura o sean armas sean meramente estéticos vale no nos de ninguna ventaja el hecho de llevar mil horas jugando respecto a un jugador que acaba de iniciarse y sobre todo la sensación de estar en un campo de batalla vale o sea tú estás peleando en cualquier momento puede que seas muy bueno que te estés peleando contra tres tíos que los venzas pero que un aliado pues que tenga mala puntería te dé un flechazo en la pierna que habéis muerto de un catapultazo que te veas envuelto en una zona donde no deberías de estar y se empiece a prender fuego que te caigas por un río que te despeñes desde el tejado de una casa al suelo porque también te haces daño de caída o sea mil cosas eres totalmente vulnerable y puedes morir en cualquier momento y vamos ahora con las cosas en contra desde mi punto de vista que tiene este juego en estos momentos es que tras el lanzamiento los servidores se han visto saturados no esperaban ni de lejos tantísima gente ayer de hecho tuve bastante problemas para encontrar partidas en el matchmaking y como veis todavía el tema de los servidores privados vale que crea la comunidad va bastante lento otro sería el tema gráfico pese a que a mi personalmente no me desagrada entiendo que hay gente que ya se mueve muchísimo por los gráficos y que enseguida que sale un juego que digamos que es gráficamente como un paso atrás vale pues como que le da un poco de cosa no adquirir ese título porque el apartado visual no es tan potente si que es cierto que le falta pulir varios aspectos al juego pero acaba de ser lanzado creo que han hecho muy buena caja y ahora debemos de esperar a ver si realmente reinvierten ese dinero en mejorar el juego porque en caso de ser así creo que tiene muy buen futuro este título tienen que corregir problemas de stuck que hay por ejemplo por el mapa que te puedes quedar atrapado y no te queda otra que suicidarte y algunos timings en el tema de las peleas ya que cuando te están atacando con un arma si tú golpeas con tu arma a su arma en ese preciso momento vale le desvías el ataque y le puedes atacar tú a continuación puedes depurar todo ese aspecto del combate para que sea lo más exacto posible ya que yo creo que el 100% de la diversión de este juego radica de lejos en su gameplay por lo que es muy necesario lógicamente que sea fluido y tenga el menor número de errores posible así que en definitiva recomendaría la compra de este título para aquellas personas que buscan un juego en el que divertirse entrar y jugar en ese momento batallas masificadas estar envuelto en el campo de batalla y sentirse que eres un objetivo vulnerable y que dependes totalmente de tu destreza y habilidad para sobrevivir el mayor tiempo posible gente que está buscando por encima de todo una jugabilidad frenética fluida por encima del aspecto visual del juego y que le divierte muchísimo más lo que son las escaramuzas a gran escala que la gente que está buscando un combate mucho más metódico estratégico todo más mirado al detalle como puede ser en el caso de For Honor ya que son combates mucho más lentos donde te da tiempo a pensar cuál va a ser tu próximo movimiento actuar en reacción aquí no aquí es todo mucho más frenético tienes que saber qué hacer en cada momento y hacerlo rápido porque si no estás muerto así que nada gente hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal que siga subiendo este juego o no depende meramente de vosotros ¿vale? del apoyo que le deis al vídeo y espero vuestros comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios en caso de que os haya molado y os gustaría ver más contenido de este decime si queréis ver partidas con los diferentes tipos de mercenarios partidas en los diferentes modos de juego guías enfocadas a diferentes aspectos del juego como puede ser el tema de las armas la customización del personaje para repartir sus puntos en armadura armas, ventajas etc también os invito a que me sigáis en mi twitter arroba yugo games con tres y y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós chau